Estamos aquí realizando uno de los 120 cabildos abiertos en toda Venezuela. En el Estado Sucre hemos activado cuatro cabildos abiertos. Y hoy están expresándose los gremios, las asociaciones de vecinos, la gente que tiene problemas, los partidos políticos, los diputados, todos están en este cabildo abierto. El norte y la prioridad en este momento es hablar de amnistía, es hablar de reactivación del revocatorio y es hablar de una enmienda que acelere la salida de Maduro. Eso es lo que debe privar y eso es lo que debemos atender y dedicarle el máximo de nuestro tiempo. El llamado es a que todos se incorporen a este tipo de luchos.